Bueno, ahí estaban los chicos de la Orquesta Escuela de Chascomús participando de este evento que hicieron por los 77 años de Ringo Star. Saludamos al señor Juan Martín Melo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Hacía frío y a la mañana tempranito por el campo? Eh, ha sido frío. ¿Sí? Frío y venimos de un fin de semana complicado por la noche. Con mucha agua. Así es. ¿No? Estaría bien que ya vaya dejando de llover, ¿no? Para el campo sobre todo. Así es. Porque siempre se le tiene miedo cuando se dice, bueno, no, para el tiempo del agua y viene el tiempo de menos agua o de más tierra, se le tiene miedo a la seca, al efecto contrario. Pero ya cuando es lo que llovió, ¿estaríamos hechos o no? Desde comienzo de año venimos hablando de lluvias y las últimas precipitaciones, las del fin de semana, bueno, han complicado el panorama en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y todo lo que es la franja del litoral. La noticia del fin de semana fue en la provincia de Corrientes, ¿no? Se rompió un puente sobre la ruta nacional número 2, estamos hablando del puente Santa Rosa. Fue construido en el año 1955 y acá tenés tres problemas, ¿no? Por un lado, el cambio del cauce del río, la falta de mantenimiento y obviamente las excesivas lluvias. Este puente une las ciudades de Goya y esquina. Goya es la segunda ciudad de importancia de la provincia de Corrientes. Las autoridades de realidad están diciendo que va a ser imposible repararlo y están hablando ya de construir un puente nuevo que llevaría mínimo seis meses de trabajo, de tareas para hacer este nuevo puente. Atención porque esta es una situación que complica y mucho no solo el desarrollo de la actividad productiva, sino también la vida en estas dos ciudades de importancia de la provincia de Corrientes, ¿no? Que están realmente incomunicadas por la rotura de este puente. Pero también se... El puente se cae porque de algún modo se puede... Exactamente, por lo que te decía, ¿no? Cambia el cauce del río, fundamentalmente por la falta de mantenimiento, ¿no? Estamos hablando de un puente que se construyó en el año 1955 y la falta de mantenimiento era una de las principales causas de esta rotura. También es complicado el panorama en los últimos días en Rivadavia, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Están hablando de un impacto económico en pérdida de 302 millones de pesos. La lechería es la principal actividad que está sufriendo los daños de las inundaciones. Sobre 38 tambos que existen y que están funcionando en Rivadavia, 21 tambos están con riesgo de dejar de producir 153 mil litros diarios. Estamos hablando del 60% del volumen diario producido por la región. Hay productores que lamentablemente están tirando la producción porque no la pueden sacar de los establecimientos rurales por el mal estado de los caminos rurales. Una foto que lamentablemente se ha repetido y mucho en los últimos tiempos en las principales zonas productivas del país. También se ha agravado la situación en el Chaco, fundamentalmente en el este de la provincia, con tres departamentos que están en estado de emergencia. Los productores que están reclamando los fondos necesarios, los fondos de la emergencia agropecuaria, para hacer frente a una difícil situación. ¿De cuánta plata hablamos aproximadamente? Los fondos de la emergencia. Los fondos de la emergencia, el fondo total que tiene la ley de emergencia agropecuaria, son 500 millones de pesos. No alcanza para nada. No alcanza para nada. Y ni siquiera los tienen. Y ni siquiera los tienen, exactamente. Datos de la bolsa de comercio de Rosario sobre el tema de las inundaciones. En los últimos tres años se triplicaron las pérdidas de hectáreas con soja en la región núclea, la región más productiva del país. Para darte un ejemplo, en la campaña 2014-2015 se perdieron 141.000 hectáreas de soja por las inundaciones. En la última campaña, la 2016-2017, 443.700 hectáreas. Se perdieron como consecuencia de los excesos hídricos, como consecuencia de las inundaciones. Esto te demuestra también la magnitud de las lluvias de los últimos tiempos, ¿no? La cantidad de agua caída por tema de cambio climático, como lo hemos comentado, Nuria, aquí en más de una oportunidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene para toda esta gente que está tan afectada, que ha sido tan afectada durante todo este año. Ellos también votan, ¿no? Así es. Hay que tener en cuenta. Ellos también votan. El interior productivo también vota. Vamos a esperar, ojalá que, dicen que esta semana cambia definitivamente, porque la verdad es que si hacemos un balance de cuántos fines de semana, por ejemplo, tuvimos pasados bajo el agua, la mayoría de los fines de semana de este año... Yo ya perdí la cuenta. Sí, estuvieron de este modo y esto obviamente no deja ni siquiera que termine de bajar el agua, que se seque la tierra, que se pueda mejorar la situación. Gracias, Juan. Gracias a vos. Saludos. Nos vamos... Ah, ¿tenías algo más que me olvidé? No, teníamos un dato interesante. Ah, te estaba despachando antes, pero no decime cuando se hace, te quiero hablar del gasoil. Está bien. La semana pasada se había generado una polémica entre las entidades del campo y el gobierno por el aumento del precio del gasoil. Sí. Aumentó un 6% y esto, estamos hablando del insumo necesario para llevar adelante la producción agropecuaria. Más allá de esta situación, ¿no?, del aumento del precio del gasoil y el costo adicional que significa esto para el sector agropecuario, durante la última campaña agrícola, la 2016-2017, aumentó un 11% el consumo del gasoil. Se consumieron 2.032 millones de litros, estamos hablando de 2.264 millones de dólares que se gastaron por esto. ¿Y esto a qué se debe? Y porque tuvimos una mayor área de siembra y tuvimos una mayor producción. Estos son datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, ellos están hablando de una campaña 2016-2017, 36 millones de hectáreas sembradas y una producción que llegaría a 125.543.000 toneladas. Es decir, mayor siembra, mayor producción, esto ha generado un aumento en el consumo del gasoil. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, muy bien.